Para la semana que inició el lunes 13 de abril al día domingo 19 de abril se realizaron un total de 215 boletas por el artículo de restricción tanto diurna como nocturna, por alcohol se detuvieron un total de 9 personas que quedaron en la orden del Ministerio Público, por parte de boletas realizadas por conductores que no tenían licencia fueron un total de 156 boletas. Entre otros artículos como lo que era, marchamos, revisiones técnicas, títulos de propiedad, vehículos sin placas se hicieron un total de 867 boletas en la semana. Esto intuye todo lo que es la región Brunca, la información correspondiente hacer un llamado a la ciudadanía con el tema de la restricción, estamos siendo sancionados mucho o se está sancionando mucho a las personas por esa situación no se ha bajado lo que era en referencia el año, semana anterior lo que se disminuyó fue poco, entonces para que tomen las previsiones del caso ya que es una multa de hasta 110.000 colones, 6 puntos a la licencia y de comienzo de las placas metálicas. Estos son los datos que se generaron durante la última semana en la región Brunca en la Policía de Tránsito hacen un llamado a la población para que eviten ser multados por infringir la restricción vehicular sanitaria tanto diurna como nocturna. Gracias. 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 Gracias.